Hola, soy Alejandro de Colchón Express y ahora os voy a explicar las diferencias entre los distintos tipos de somieres y qué cosas son las que tenéis que tener en cuenta para elegir un somier adecuado para vuestro colchón. Los somieres están compuestos por un bastidor, que puede ser o bien de madera o bien metálico, por un taco, que puede ser o bien de jaitrel o caucho o incluso de plástico, como en estos casos, y una lámina. Podemos tener multiláminas más finitas, más gruesas, de haya o de chopo. Cuando el bastidor es metálico, podemos tener tubo de 30x30 o de 30x40. Cuando ya queremos poner un somier en condiciones a nuestro colchón, nos vamos a multiláminas. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia tenemos de ese somier multiláminas a este otro? Pues sencillamente el taco. Este es un taco basculante de jaitrel que se adapta junto con nuestro cuerpo al colchón y ayuda a que descansemos mejor. Mientras que en el otro, el taco es fijo, también es de un material de jaitrel, es de buena calidad, no se va a romper a lo largo del tiempo, pero no va a vascular. ¿En qué casos pondríamos cada uno? Pues en un somier multiláminas de bastidor metálico, generalmente iría un colchón de gama media o bien viscoelástico, que no sea superior a 25 cm, o bien de látex. En un bastidor metálico con lama ancha, que ya deja más huecos libres y no sustenta tanto el colchón, ahí pondríamos ya colchones de muelles más sencillos. El de gama más alta generalmente va asociado a colchones de núcleo flexible tipo viscoelástico o de látex de gama alta. Y básicamente estos son los distintos tipos de somieres. Cabría añadir uno que no tenemos aquí, pero que en otros vídeos hemos utilizado, que es el de madera con el bastidor un poquito más ancho de madera o bien tapizado. Ahí ya subimos un peldaño de nivel y de personalización. Si queréis más información lo que podéis es escribirme en www.colchonespress.com y o bien a mí o cualquiera de mis compañeros os resolveremos las dudas. ¡Gracias!